Bueno mira pues el día de hoy, como se llama, estamos aquí ya con la casa de doña Rosita, ya se comenzó, entonces como se llama, vamos a ver como va el proceso ahorita, a ver como está y a ver como se llama, como va el avance y como se llama y cuáles son los fondos que hay, que es lo que se va a hacer, si hay personas que nos van a seguir apoyando o no va, pero lo importante es que ya se comenzó va, para que pues doña Rosa, ya está todo iniciado, ya está todo iniciado, ya está trabajando ahorita, algunas palabras que tenga que decir al público doña Rosa, porque ya se comenzó su casita, está rico mi dulce, está caliente, Gracias por el esfuerzo de ellos también, porque ellos se han empeñado de que si tienen ganas de trabajar, el único que, como dijo alguien que vino hace un rato, el único que es tener fe, y tener mucha fe, porque entre que era una venir bendiciones, pero la fe es la que vale bastante, y entonces yo lo que doy gracias, por los 3500 que yo recibí en la mano suya, entonces ahí hay más, con lo que, lo poquito que yo ha guardado, ahí se ha incluido, ¿cuánto ha incluido usted ahí? Allí es mi yerno, si yo no voy a decir, porque él me dijo que, con lo poquito que yo tenía, yo le di a él, y entonces, porque todos modos hay más fondos, porque cuando ella necesite más material, me avisa, porque ya le di, yo le traigo más dinero a ella, ajá, así vamos a estar trabajando, porque ella pidió dinero, pues le trae, y si necesita más, le traemos, y así va, sí, porque así dijo el otro que vino de hoy, él se zafó de este lugar, ahora si Dios primero, las personas me quieren ayudar, yo me iré para allá, allá por la nueva, allá lo voy a recibir yo, porque ellos por una cierta persona, no van a arriesgar la vida, para venir en esta área, ellos sabrán por qué motivo, nadie es eterno en esta vida, pero la cosa que ellos están, ellos se están protegiendo, ¿por qué? porque como mucho hablan del semillero, que aquí hay muchas maldades, entonces ellos, sí, la verdad que sí, lo único que opinan, pues nosotros venimos acá, por el tema de, unos temas que tenemos pendientes, pero ponerle de que, también va, ahorita, pues por el momento, por todo lo que ha pasado, mejor he tomado la decisión, de andar solo hombres, porque creo que entre hombres, cualquier cosa que pase, pues ya es un poquito más la reacción, estamos y andamos con mujeres, por lo que pasó con Wendy, y va y va y... y que no haiga pasado, porque nadie se pasó de abusivo con ella, lo que el único que pasó esto, que está amenazada, si está amenazada, no es porque los muchachos, que están trabajando, se haiga pasado de abusivo, no, ella fue porque lo amenazaron, no es porque usted, aquel o aquel o aquel, que se haiga pasado de abusivo con ella, no, porque yo estoy de testigo, yo camino con ustedes también, entonces, es por una amenaza que ella recibió, porque yo escuché en el video también, entonces, ¿quién no va a tener miedo a eso? Que me vayan a destruir a mi familia, usted crea que es bonito, que me van a quitar mi familia por y medio, por mí mismo, no fue. Pues así como con Miriam, pues digamos así, se mira un poquito mal, que ella ande solo entre hombres, pues ella estaba comentando ayer, y la verdad que tiene un poquito de razón, vamos a ver el tema, se puede ingresar otra mujer, pero por el momento, mejor creo que sería, lo conveniente mejor solo hombre, por todo lo que está pasando, la verdad es que, hemos tratado la manera de poner un grupo activo, pero por si tiene una o diferentes circunstancias, pues nos ha costado bastante, entonces, pues eso es la vida, cuesta, pero el día de hoy vamos a ver como, como el avance, el avance de la casa de Doña Rosa, porque vieron ahí las personas, y ya, ya va a ir, me dio tos, por los polvos que me echaron, 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 es cierto, ayer si debía mucho polvo, ayer si, se enfermoña, si, entonces vamos a ver como va, pausa un ratito ahí, vamos a ver como va la casa, pues ahorita, ahorita ya ellos, ya hicieron los, los, como se llaman los, los cimientos, ya pusieron hierro, ya pusieron cemento, ya pusieron todo esto, ahí está el blog que se mandó a pedir, ahorita, se le entregó, aquel día, 3500 a Doña Rosa, Doña Flor, y Doña Cladel fue, y, mirá para allá, esta otra como se llama, allá atrás, por, para no enfocarlo, pero allá atrás, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho bases de esta, entonces, ah va, un poco allá, no, ahí está, y ahí se ve, el inicio, a ver cómo ya va el avance, cómo ya va el avance, de la Casa de la Rosa, muchas personas nos estaban preguntando, cómo va el avance, qué es lo que, qué es lo que, cómo fue eso, ya se comenzó, como te digo, si hay algunas personas, que quieren seguir apoyando a Doña Rosa, va, como se llama, pues lo pueden seguir haciendo, hay aflor, hombre, hay aflor, pero Rosas, hay un montón, está la abuelita allá, también, la otra abuelita, sí, además de allá, allá, y allá, se ve, se ve bonito, de acá se ve, puede ver ya también, donde ya, viene la isla del blog, se mira todo, se mira, se mira al inicio, pausa un ratito, ya focamos un ratito, no es para, porque ahí estamos, los chicos trabajando, entonces, como se llama, ahí viene la chillona, es una, como se llama, fíjate que, el problema acá, bueno, nosotros podemos venir a ayudar, un día de estos, va, pero el problema, es que no, como por, por los procesos que hay allá, nosotros no podemos, digamos, estar aquí grabando, va, porque tampoco queremos interrumpir, lo que lleva, doña Flores, aquí, ahí, 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 si le dije bien, va, doña Flores, va, Rosita de Olivo, pues estoy feliz, porque, ya comenzamos, con lo que le había prometido, va, y es, y es algo bueno, va, como le digo, yo sé que doña Rosa, lo quisiera, ya ver su casa, para arriba, ay doña Flores, doña Rosita de Olivo, doña Olivia, lo quisiera ver, ya su casa, ya para arriba, y todo, va, pero eso es, conforme vayan midiendo, las ayudas, y conforme vayan apoyando, las personas, va, nosotros no podemos, ahorita, decirle, miren, ya vamos a terminar acá, no, porque obviamente, los fondos, falta todavía, va, bastante, pero, como le dije a doña Rosa, doña Flor, yo no entiendo, yo soy macho, como le dije a ella, va, de que, de que, ya tienes que tener paciencia, el único que me va a hacer falta ahorita, es el cemento, ¿verdad? ah, ¿cuánto? eh, porque, se compraron 10, y ya se fueron los 10, porque como dice la que iba a, fundir, va a fundir, entonces te voy a dejar otros mil pestales, caite, digamos, te voy a dejar otros mil pestales, después vamos a hacer cuentas, que nos va a apoyar, ¿qué saben allá? aquí y una vez, aquí enfrente, se le da el dinero, para que no diga, no se le está dando dinero, y eso, lo que pueden estar diciendo, como se juegue al pisco, y después los maridos, vienen bolos y los regañan a uno, porque la gente es idiota, que no saben, a saber agradecer, lo que han hecho por ellos, enfermo de la mente, porque legalmente, uno hay que saber, apreciar lo que le están haciendo a uno, hay que valorar, lo que hacen las personas, fue mimón, para el cemento, va a venir el don Gordio, ay Dios mío, y se quedaron sin mis aros y ustedes, no, porque no ande hablando la gente, que nosotros, también nos vamos a pasar ahí, y todo, no, el trabajo se respeta también, a veces que chanceamos, pero eso es un pasarnero, un pasatiempo, pero menos que se vayan a pasar, de a usted, o nunca, ponga tu mano ahí, se lo muestra la mano, muestre la mano, de la flor, de la flor, la espina, la espina, la espina, una espetana, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, más, y 10, y 10, y tu besito, con besito incluido, para que sea, con besito, esa es la ayuda del amor, ahorita voy a mandar atrás, entonces el cemento, para que así, ellos empiecen, porque ellas hasta las 7 de la noche, van a poner luz, para lograr trabajar, yo voy a venir diario aquí, y lo vamos a estar entregando así, está bien, porque eso es lo que él dijo también, que él los quería ver diario, a diario, aunque sea, que venían a choquear, nada más, que no metan mano, pero la cosa que vienen a investigar, que en verdad, se está trabajando, porque ellos, son albañiles profesionales, y entonces, ellos les gusta trabajar rápido, si, no pues como les digo, y otra cosa, que ayer, que yo vine de ir a hacer nuestro trabajo, porque es un trabajo que fuimos a hacer, viene una cierta persona, luego lo comentó a otra persona, que yo ya tenía legal, los trabajos que estaba haciendo, y vengo yo, y se lo dije a esa persona, ese tema lo va a tocar en otro video, ¿cuántos días tenemos ahí? 12, 12, dale, y Gracias.